Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza y es tan claro que el agua que te necesito me gustas todita completa y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la lesión correcta al elegirte para estar siempre contigo me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas y es que en pocas palabras tu me encantas me fascinas y una nemesista 100% Lina María Pérez Amiga Que acordeón tan bonito Orlando Aragón Y este merengue lo goza en Negrito Mendoza Y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la lesión correcta al elegirte para estar siempre contigo me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuanto me gustas y en la Samaria el gran Víctor Somerson ¡Ay! ¡Ay!